Bueno, pues ahí en el tren interurbano siguen las broncas, siguen los problemas, como le llaman a algunos la obra maldita, la más maldita de todas las obras, pues ahora resulta que pues una máquina que le llaman lanzadora de dovelas, pues colapsó, colapsó esta máquina enorme, esta caída se registró en la madrugada de este miércoles 17 de abril, por ahí de las 3. de las 3 de la mañana y los hechos ocurrieron ahí en la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, los testigos de los hechos detallaron que aproximadamente le decía a las 3 de la mañana de este miércoles esta lanzadora de dovelas, imagínense, de unos 200 metros de largo y un peso de más de 800 toneladas, se desplomó en la zona de la presa de Tacubaya, lo anterior pues generó una fuerte movilización por parte de los servicios de emergencia que pues se fueron a trabajar a esa zona, el secretario de obras públicas de la Ciudad de México, Jesús Esteva, pues detalló que no se registró ningún lesionado ni otra afectación fuera de la zona de donde se trabaja. El funcionario capitalino dejó en claro que dicha lanzadora de dovelas pues quedó inservible por lo que la pues por lo que la seccionarán para van a seccionar esta máquina para retirarla del lugar, no se detallaron daños a viviendas a raíz de este accidente en las obras de este tren interurbano hoy en la madrugada. Por medio de un comunicado horas más tarde la dirección general de obras para el transporte capitalina pues explicó que la lanzadora de dovelas presentó una falla, una fallita nada más y se desplaza y se desplazó hacia el piso esta madrugada de mierda. Fue una pequeña falla que originó que se haya caído, se haya colapsado esta máquina gigantesca y enorme, pues imagínese qué susto está usted durmiendo a las 2, 3 de la mañana y oye que se derrumba una máquina de casi, de más de 800 toneladas. No hombre, pues usted hasta hubiera saltó de la cama, usted y yo y todos. Imagínese qué barbaridad. No, no pasan, no terminan de pasar los problemas en este tren interurbano. Continuamos.